...medidas más estrictas o se retomarán las medidas con las que inició, se inició aquí en la catedral y en los diferentes templos religiosos ante la pandemia. ...que pasó a naranja nuevamente en el semáforo epidemiológico del estado y pues Jalapa está muy cerca del rojo, aunque todavía no lo declaran, ¿no? Bueno, pues yo creo que se ha venido haciendo todo eso desde hace mucho tiempo, ¿no? Después, cuando ya se actualizó un poco, yo creo que todos los párrocos ya están avisados de que tienen que estar de acuerdo a cómo está la situación en sus lugares, ¿no? Porque nada más es Jalapa. Nosotros tenemos 36 municipios de Veracruz y uno de Puebla, con dos parroquias ahí en Chaltipan y Xutetelco. Entonces, los lugares son bien distintos. Hay lugares donde no ha habido contagios, por ejemplo, en Tenochtitlán. Y sin embargo, han guardado las providencias para eso. Yo creo que sí, quizás en templos como la Cardeala habría que moderarse un poquito más. Y a la vez también, pues no cerrarse mucho, porque son centros de espiritualidad y de desahogo de las perdonas, ¿no? Y esto se necesita mucho de eso, lo espiritual y no nada más lo material, ¿no? Porque hay buenas muchas contradicciones. Entonces, Juanpa, aquí está cerrado, pero las plazas están abiertas. Entonces, pues no es como parejo, ¿no? Lo que se está haciendo. Anotó que hubiera más ofensa ahora que se pudo abrirla o que se abrieron, pues, los templos durante ahorita esta época de la pandemia. O sea, la gente está buscando más en los templos también esta espiritualidad. Pues, de hecho, aquí nunca se cerraron, salvo uno que otro ahí. Fue más bien cuestión del párroco o del sacerdote encargado, ¿no? Porque estaban mayores o por enfermedad o lo que sea. Pero no se ha cerrado, o sea, siempre estuvo yendo. Lo que sí se tenía cuidado es que eran las celebraciones. Y muchas eran a través de las plataformas, en línea, ¿no? Eso era lo que se tenía. Pero, o sea, nunca ha estado cerrado, siempre ha estado a servicio de eso, ¿no? Entonces, la gente podía venir a la Capilla del Santísimo, a rezar el rosario. Y, de hecho, pues, eso ustedes lo saben más que yo, porque eso ha crecido mucho en las redes y todo, ¿no? Entonces, ha sido la afluencia. Entonces, yo creo que para nosotros no nos afecta tanto esto, sino que hay que tener más cuidado, más atención. Y debo no dejar entrar a gente que esté enferma, que esté agripada o todo el estilo. Y lo mismo, un sacerdote que esté enfermo, pues más vale que no salga, ¿no? A celebrar o a saludar a los fieles, ¿no? Entonces, el llamado sería que se continúen con las celebraciones a través de las redes sociales. No, no. O sea, eso ya sigue. Pero también se pueden seguir las otras, pero con cuidados más efectivos, ¿no? O más amplios, vamos a decir. Y ahí la dejamos. Para evitar el contagio, evita tocarte la cara. Lávate las manos con agua y jabón frecuentemente. Tápate la boca con el interior del codo al toser o estornudar. Evita saludos de mano y beso. Evita salir de casa si tienes síntomas, como fiebre y dos. Para mayor información, consulta coronavirus.veracruz.gov.mx. En caso de presentar síntomas, llama al 800-0123-456. Veracruz. Gobierno del Estado.